Los fines de semana largos ayudan a reactivar la actividad turística del país, dijo el diputado José Antonio Zapata Meraz, quien criticó el anuncio presidencial de eliminarlos, ya que afectaría la economía de los pueblos turísticos. La diputada del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, calificó de una mala ocurrencia esta iniciativa presidencial. Comentó que organismos empresariales hacen un llamado al presidente de la República para que no concrete su propuesta. Suspender ya los días, los puentes largos, que no tienen mucho de haberse establecido en México y que han dado muestra que detonan el turismo, que detonan la economía, mayoritariamente dentro de nuestro país, porque son cortos, tres, cuatro días son los que puedes disponer para viajar y que muchas familias aprovechan para irse a pasear y conocer México. Dijo que habría una gran afectación en la economía de quienes se dedican a actividades turísticas, no solo de playa, sino de aquellos lugares donde se presta para el paseo en fechas de azueto. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera se sumó al reclamo de quienes se oponen a la cancelación de los fines de semana largos. Sería lamentable llevar a cabo una decisión sin consensar, pero sobre todo que afectaría a la economía de muchas familias. Que en el tema de turismo puede generar mayor flujo en el desarrollo económico, entonces por eso es que se dio esa propuesta desde el sexenio de Cedillo que luego mejoró en el sexenio de Fox. Entonces lamentamos esta propuesta y ojalá que no se vaya a dar. Humberto Alonso y Salvador Covarrubias, camarógrafos, José Luis Juárez Díaz, reportero. Gracias por ver el video.